¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida? Yo creo que hace rato pasó la idea de que bailamos para sudar, de que bailamos para mantener un cuerpo físico apto, listo. La danza es herramienta, la danza no es el fin. Si nosotros queremos bailarines, estrellas, puede ocurrir. Si somos juiciosos en el proceso de formación, pero yo creo que el punto central es otro, es formar para la humanidad, es formar personas para la vida, para lo profesional, para lo personal. Fui desplazados por la violencia en el año 1992 y nos fuimos hacia el departamento de Sucre. Duré nueve años en Sucre, nos fuimos adaptándonos al español y tomamos la decisión de llegar a Urabá. En Urabá, en el 2001 más o menos, tuvimos una separación entre las comunidades y escuché los tambores. Pero yo estaba en un proceso donde no quería seguir vida, quería acabar con mi vida. Pero los tambores fueron los que me salvaron nuevamente y volver a escuchar el ritmo central de nosotros. Y eso fue. Con el disjunto Pitula me enseñó demasiado a amar lo que es la danza. Llevo un proceso, pero eso es lo que voy a tratar de organizar ahora con estos estudios, preservar nuestro legado cultural y patrimonial. Desde mi experiencia, la danza ha salvado muchas vidas. Porque desde lo que yo he vivido en estos 40 años haciendo danza, que he pasado por varias regiones del país, de norte a sur, he visto cómo la danza transforma vidas y cambia la perspectiva de muchos jóvenes que piensan que no hay nada más que hacer. Pero cuando empiezan a hacer arte y cuando empiezan a hacer danza, que ven ese cambio en su cuerpo, que ven ese cambio de actitud, es decir, todos los valores intrínsecos que tiene la danza se ven reflejados en el diario vivir de cada uno de ellos. Bueno, desde las formaciones que he recibido desde el 2017, desde el IPA me han engrandecido enormemente porque mi proceso era más empírico. El trabajo con mis padres era muy tradicionalista y gracias a la formación ya llevo a mis grupos en la técnica. Realmente como persona me hace crecer en el proceso para el aprendizaje, tanto mía como el acompañamiento hacia los niños. Entonces creo que estas formaciones han sido de una u otra forma muy satisfactorias para mí. La danza es la acción de uno expresar con nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, de demostrar nuestros conocimientos ancestrales, de hacer algo diferente. Si no, no. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? El hombre que está haciendo y es un hombre, ¡hazón! Acabaha